¡Yupi! ¡Yupi! Me hicieron un regalo Me hicieron un regalo Me hicieron un regalo A mí me regalaron esta paleta Venga, está lentísimo Y yo ni sé por qué fue que me la regalaron Y que de la mitad hay el amor Pero espérate ¿Qué yo hago que no me comí esta paleta? Yo me lo hago a comer ¿Cómo que te va a ir a la mochila? ¡No es que ese es mío! ¡Ambroso! Y pensaba que yo le iba a dar mi paleta ¡Para comorlo! ¿Para qué es que me voy a poder comer mi paleta? Porque estoy solita, solita Y yo voy a la mochila Que tú no me vas a dar aquí ¡Mi paleta es mía! Yo no quería como que Yo me voy a ir a comer mi paleta aquí Y si bien no, déjame de nuevo Déjame un chingolazo ¡Mi patrón! ¡Ay, Dios mío! ¡Déjame que asustador! ¡Venme para abajo! ¡Patrón! ¡Déjame un chingolazo! ¡No te apures! Cuando yo compré una No te cuabas ¡Voy lloramos con la tequila de paleta! ¡Voy lloramos! ¡Yo no lloro! ¡Déjale, mira un hoyito! Se me ocurrió una mala idea Me voy a meter en ese hoyito Que él tiene miedo a la oscuridad Y no me va a pedir ¡Yo me voy a meter aquí! ¡Y si es güey me voy a estar Me le voy a dar un chingolazo ¡No a ver! ¡No a ver! ¡No a ver! ¡No a ver! ¡Todo tú y déjate aquí! ¡Oh! ¡Aquí yo tranquilo! ¡Ya que hoy me voy a dar! ¡Todo patrón! Yo la voy si tú eres mi amigo Pero está bien No te apures No me voy a ir más por aquí ¡A mí! ¡Yo la cago así! ¡Me voy a desaparecerle! ¡Y estamos caminando! ¡No a ver! ¡No a ver! ¡No a ver! No está por aquí Pero me voy más lejos ¡Ajá! ¡Yo sí pude llegar donde yo quería! ¡Aquí sí me la voy a comer! ¡Solita, solita! ¡A mí me voy a estar poniendo otra hora esperando! ¡Que te vayas! ¡Dígale! ¡Si tú no me vas a ir, tú tienes que quedar así!